¡Ey! Como siempre, ponemos para el cuaderno, ¿está bien? Chicos, ¿de qué persona que sí? ¡La Contra! ¡Ya! ¡Ya! ¡La Contra! Solo al pensar, cuando no estás, me siento diferente Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarme a ti Y no entiendo, cómo puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo, amor Pero dije ¡Qué personajes! Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estoy tan cansado Que estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte ¡Otro día más! 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 Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Si me despierto y no te tengo Que duele aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo nunca miento Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonando en vivo Desde lo mas alto de Concepción Del Uruguay Entre Ríos Que personajes hermano Una mas por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción del Uruguay Que las personajes Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres el ángel que quiero yo Ya Ya Mira como son las cosas Otra vez Otra vez yo Sé que lastimes tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre De mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para ti Ni la muerte nos va a separar Ya 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 no vuelvas Vámonos más Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré Como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación Que haré Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes lo mucho Que yo quería Que pasaran los años A la par mía Me vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Vamos arriba, una más Para el cuaderno de los chicos de Quiazo, Solange Solange, Solange, Solange Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me panchate Adiós amor, yo fui de ti Adiós amor, yo fui de ti Y esta vez para siempre Y tu mirada no sabe mentir Y yo fui de ti 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 Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más No más Oye mujer Oye mujer Yo estoy enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más 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 Solo al pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Te lo dice ¡Qué personajes! Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más Ya, ya no puedo más Ya, ya no puedo más Ya, ya no puedo más Mano arriba. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar, y al despertarme tu abrigo, me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa, con cada beso tu mirada siempre me acaricia, es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza, y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan, como aquel niño que transmite con su mente limpia, sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz, como explicar lo que yo siento junto a ti, contigo quiero compartir mi vida. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Si me despierto, si me despierto, y no te tengo, que doy el aliento, me muero por ti, y en el desierto, se para el viento, a mi no me importa porque estoy junto a ti, es lo que siento, yo nunca miento, y en tu velero yo quiero partir. Es imposible describir lo que yo siento junto a ti, por compartir mi vida. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu vasón al caminar, y al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta ver la vida pasar, me gusta ver la vida pasar, y al despertarme tu abrigo. Es הא�, He手ís Nomás y Horárez, quiero ir un cuarto abrigo. Sonando en vivo, desde los más altos de Concepción, de La Uruguaya Entre Ríos, ¿Qué personajes, hermano, una más fuera del cuaderno? Mano arriba. Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó Te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las balas, rayas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Mano arriba, Mano arriba, Concepción Uruguay Que las personajes, para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres el ángel que quiero yo Mira cómo son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco, acercándote al altar Y asegurarte mi amor, ante los ojos de Dios Para así, ni la muerte nos va a separar Ya, ya, ya Ya no vuelvas Vámonos más Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo supere Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Lucra! 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 Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo No quiero perdí la cuenta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Jamás es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré Me resignaré Olvídate Porque me panchate Ya 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 Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Mire si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Yo me he enamorado Yo me he enamorado Yo me he enamorado De ti Y puedo verla bien Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más ¡Vamos arriba! ¡Una más! Para el cuaderno El chico de aquí A su personaje ¡Sola, compañero! Humildemente La buena gente Música 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 Te tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me panchaste Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Me resignaré, olvídate Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Oye mujer Yo me enamorado de ti Yo me enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más Oye mujer Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso No más No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya ¡No más!